Una palabra que sea tronco, para que un par más sean ramas y que broten las hojas y que llueva y que luego salga el sol y que venga un pájaro a posarse y cante y que se arrime la pájara con palabras secas y caídas en su pico para que el sitio elegido signifique algún huevo, algún pichón algún sonido nuevo que pueda encontrarle un sentido a este volar tan doméstico, tan simple que miro desde que reposera pero también una palabra que sea gato para poder trepar hasta allá arriba para comerse todo aquello que no valga la pena y que solo queda el tronco y las ramas algunas hojitas y unas pocas plumas naufragando en el viento y este nido ahora silencioso donde alguna vez el pájaro, la pájara y sus pichones cantaron sensiblerías que indefectiblemente hubo que tachar